Doga y Giray se besaron y Fatih vio esos momentos. Giray y Doga iniciaron un nuevo amor. Omer le dijo a Fatih, creo que deberías considerar divorciarte de Gorken. Esta situación también fue difícil para Fatih. Gorken había oído lo que dijo Omer y Gorken querría vengarse. El programa de Kibilzim estaba bajo escrutinio. Omer le ofreció a Kibilzim un trabajo en la empresa. Esta situación crearía tensión entre Abdullah y Omer. A medida que nos acercamos al final de la temporada, veremos episodios en los que la tensión es alta entre todos. Nilay invitó a Giray a su casa y esto volvió loco a Fatih. Fatih fue a hablar con Doga. Fatih dijo, tienes un hijo, te besas en medio de la calle, eres como tu tía. Doga abofeteó a Fatih y le dijo, conoce tu lugar, Fatih. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.